¡Dani! ¿Tú qué? ¡No lo... ¡Ah, perfecto! Si desea la primera, lo haga otra vez, ¿no? ¡No! ¡Ay! ¡No había dado! ¡No! 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 ¡Empieza! ¡Venga! ¡Delante! ¡Delante del boss! ¡Primero delante! ¡Empieza Norma! ¡Venga! ¡Mano derecha! ¡Marcos! ¡Puedes ya irte! ¡Sí! ¡C잎! ¡No! ¡No te vas a ir! ¡Jajaja! ¡Podrías! ¡Venga! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Yazlo! ¡A ver con la izquierda! ¡Que yo te vea! ¡Venga, ahora con tres! ¡Muchas gracias! a ver si de casualidad yo casi pierdo el ojo como lo han hecho no, pero no hay que te diga como se sube nota como manavara no sube una vacuna no, pero por lo que he dicho me he dicho que si hago el manavara si me voy a la camiseta que si no se hubiera roto yo te la subo lo ha hecho encima del oso pero iba encima mira, pero si de hecho es una bomba mira, mira, mira ya que lo disfruta es que ya te va a poner mira, mira, mira está diciendo que no sabe André ¿qué pasa? Maravill? 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 Es mi hermano que hagan así, está calcada con el pono ah, pero tu hermano? No, no soy más chico No, no soy chico Si, pero para cáncer No, 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 no Esa es una persona que se llama No, 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 no Esto es más difícil que las manos Bueno, cada cosa Yo, a mí no me hace todo Maravillal Es que la gente que viene De lo pueblo No es de la cultura Eh, ya está Muy bien, cambio final No, ni aquí No, ni aquí No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.